Hola de Neosquizo, ¿cómo está? Yo me dio bien. Hace poco me declaré a la minita que me gusta y me dijo que le gustaba otro. Me dio tremendo bajor, imaginati. Tanto que instalé LOL. ¡Noooo! Normalmente no me pasa eso porque pues solamente me rechazan y ya. Esta vez me pegó el bajón porque la minita es re amiga mía y desde entonces me dejó de hablar. Y me ignora a pesar de que me dijo que no había problema, seguí siendo amigos. ¿Qué hago? Pues sí puedes hablar con ella y decirle, oye, yo no estoy mal con que sí seamos amigos. O sea, puede ser algo raro y así. Solo quiero que tengamos en cuenta eso. Sí me gustaría que siguiéramos hablándonos. Sí me gustaría que nos sigamos hablando. No creas que porque ya te me declaré, pues ya está. Ya nunca más te voy a poder ver como una amiga, pero no es así. Sí. Entonces eso es lo que yo yo le diría y decirle, obviamente, tómate tu tiempo, que igual si a ti también, que tal que a ella también le pegó el asunto. Entonces eso principalmente y si es común que te pegue porque pues ahora es también el duelo. O sea, estás pasando por una situación de duelo en la cual te pega muy fuerte haber perdido a una amiga. O sea, no solo que te dijeran que no, sino también que fuera tu amiga. O sea, pues ya no te hablas con ella. Este, a ver.